Arre, prima Vení, vení, vení mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Eso Con un beso que me dio con sus rayos de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor se robó mi corazón Vení, vení, vení mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Vení, vení, vení mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio con sus rayos de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor se robó mi corazón Música 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 ¡Suscríbete!